Hola a todos compañeros, bienvenidos una semana más a YoSimmer, el podcast. Bueno, a ver, vamos a ponernos en antecedentes. Esta semana, después de haber hecho la semana pasada el podcast de historias inquietantes, yo tenía pensado hablar de un tema en plan más serio, más documentado, más de actualidad. Pero, pero, resulta que estos días de atrás, con la cosa del puente y tal, pues yo tenía unos días libres, y como, pues eso, como tenía bastante tiempo libre, pues mira, nos voy a engañar. He vagueado, he vagueado lo que no está escrito. Entre otras cosas, como algunos ya habréis visto, me he dedicado a mi nuevo vicio, mi nueva cosa que ocupa todo mi tiempo libre, que es, no me preguntéis por qué, dibujar personajes de los Sims como si fueran figuras Funko Pop. ¿Por qué? No lo sé, pero no puedo parar de hacerlo. Yo, se me ocurrió de la manera más random posible, empecé haciendo uno, empecé haciendo otro, cada vez quería hacer más, cada vez se me ocurrían más tipos de figuras que hacer, y es que se me está llevando el tiempo, esa tontería, ¿os podéis creer? Las voy compartiendo por Twitter con toda la esperanza de que en algún momento los señores de Funko o los señores de los Sims se pongan en contacto conmigo y digan, vamos a realizar esto y vamos a cumplir tu sueño, pero no, no estoy teniendo suerte con esto, pero bueno, mira, yo estoy contenta porque vosotros los veis, os gustan, me decís que os gustan y yo feliz. Pero bueno, entre otras cosas, pues eso, he estado perdiendo el tiempo en eso, he estado perdiendo el tiempo también, por supuesto, en mi cosa favorita del mundo, que es jugar a los Sims 2. Y el otro día estaba yo entre una cosa y la otra y me metí en mi partida de los Sims 2, de hecho, para ver una cosilla de un personaje, para dibujarlo, o sea, es que de verdad, estoy fatal, necesito ayuda. Bueno, el caso, que me metí en la partida de los Sims 2, me puse a jugar, ya que estaba, y pensé, madre mía, la que tengo aquí liada ahora mismo, la historia que tengo montada, que no sé ni cómo la voy a desenmarañar. Entonces, verás tú, donde quiero ir yo a parar, lo que os estoy aquí relatando. Entonces, me puse a pensar, porque claro, la partida que yo tengo ahora en el juego de los Sims 2, es, desde hace años, desde que volví a instalarme al juego de los Sims 2 ya en mi adultez, una recreación de la partida que yo tenía cuando era pequeña y jugaba a los Sims 2. Entonces, es como una recreación, pero en versión mejorada, o sea, ya con aspectos pulidos. Entonces, para que veáis que yo ya, desde mi tierna infancia, yo no podía permitir que mis Sims pasasen por la vida sin pena ni gloria, no. Ellos tenían que tener una vida organizada, llena de acción, de aventura, de drama, y, bueno, unas historias que el mismísimo Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Steven Spielberg quisieran para ellos. Entonces, he pensado, ¿por qué no? Ya que no tengo aquí otro tema más decente preparado, ¿por qué no les cuento yo a mis fieles oyentes las historias que tengo yo montadas en los Sims 2 y que podríamos titular Vista Gentil, la película definitiva? Así que, a eso vengo. Yo, no sé, si os va a gustar, si me vais a mandar a freír churros, si ya estáis soltando los dispositivos directamente porque no os interesa absolutamente nada lo que voy a contar, pero que no, que me apetece, que me apetece contarlo. Así que, venga, os voy a contar la película de Vista Gentil y a ver qué os parece. Bueno, pues como ya adelanto, esto se va a tratar de Vista Gentil porque Vista Gentil, pues cuando yo era pequeña y jugaba a los Sims 2, era mi barrio favorito, porque era como la cosa más mítica, digamos, del juego de los Sims 2. Entonces, por supuesto, yo empecé a jugar en Vista Gentil y, por supuesto, empecé a jugar, como no podía ser de otra manera, con la familia Lápida. Como ya sabréis, cuando se entra a jugar con la familia Lápida, lo primero que uno se encuentra es a Casandra, que está preparada para casarse en ese mismísimo instante con el señor Juan Tenorio, que están allí ya con todo preparado, con las sillas colocadas, con casi, me parece que hasta el... Sí, el arco nupcial y todo. Y ya está el asunto como para, venga, vamos al lío. Bueno, ¿qué pasa? Que yo, la primera vez que jugué con esta familia, por supuesto, intenté celebrar esa boda y, oh, surprise, el señor Juan Tenorio salió corriendo en el último momento y dejó a mi Casandra plantada en mitad del altar. Por supuesto, yo no podía consentir que esto ocurriese de esta manera, así que, nada, yo salí sin guardar la partida y dije, no, 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 la cosa no va a quedar así, esto lo vamos a solucionar. Ahí fue cuando yo ya empecé a tramar mi buena historia para Vista Gentil. Así que yo volví a entrar en la partida y dije, vale, vamos a intentar primero que el señor Juan Tenorio no se nos escape esta vez, así que no vamos a precipitarnos y no vamos a celebrar la boda ipso facto, vamos a esperar un poco que se me enamoren más y yo ya luego los caso. Problema, el momento en el que descubrí que Juan Tenorio estaba enamorado de Casandra, pero estaba enamorado de Claudia López, de Nina Caliente, de Nina Caliente y de toda la que pasase por delante de casa. Entonces, como yo ya era un poco, ya os digo, directora de cine desde que era pequeña, dije, bueno, vamos a seguir los deseos de su corazón y si Juan quiere estar con más gente, pues que esté. Entonces, claro, pues yo lo tenía con Casandra, pero cuando a él le salían los deseos, a lo mejor de ver a la otra que fuera, pues yo intentaba cumplir sus deseos, porque yo ante todo quiero que mis Sims sean felices y lo he querido siempre. Entonces, yo pues eso, ¿no? Tenía como Juan la relación con todas las que quería tener, pero especialmente con Nina Caliente. ¿Por qué? Porque sí, porque yo dije, bueno, Nina va a ser como la amante favorita de Juan Tenorio. De verdad. Bueno, como yo, como os estoy diciendo, estas historias truculentas yo ya empecé cuando era pequeña, pero esto ya que os voy a contar es la partida oficial de los Sims 2 que tengo yo ahora, que empecé hace unos años intentando replicar lo que había hecho en aquel entonces, ¿eh? Ya la versión mejorada. Entonces, pasamos a la versión mejorada. Entonces, yo ya había decidido que iba a dejar a Juan Tenorio con Nina Caliente. ¿Pero qué pasa con esto? Que si dejas a Juan con Nina, como Nina también está enamorada de Juan, Nina se enfada con Nina. Entonces yo dije, vamos, para adelante con la vida y vamos a seguir con esto. Nina, tú céntrate en conquistar a Homero para quedarte con sus dineros y Nina, que se quede con Juan y que sean felices y que vivan su vida como buenamente se pueda. Como buenamente se pueda, porque recordemos que Juan lo tengo yo todavía intentando conquistar, o sea, intentando que lo conquiste Casandra para casarlos. Y me preguntaréis, ¿para qué los querías casar si luego los ibas a dejar para que se fuera con Nina? Pues no lo sé, pero así funcionaba la historia. Entonces en mi partida yo tenía allí a Casandra conquistando cada vez más a Juan y por otro lado a Nina viéndose a escondidas con Juan porque Juan era médico entonces en... yo lo que... bueno, eso os lo cuento ahora. A Nina viéndose a escondidas con Juan y a Nina ahí pico y pala con Homero pero, pero, como yo ante todo soy respetuosa dije, no, yo voy a hacer que Homero no caiga porque se está viendo que Nina lo único que quiere es el dinero porque es que lo pone claramente. Entonces en el momento ese en el que tienes que lanzarte directamente a por Homero yo dije, no, mi Homero va a ser un poco prudente y vamos a dejar las cosas de momento de esta manera. por otro lado tenemos que entra en juego el señor Tristán Soñador Tristán Soñador es súper amigo de Casandra es un señor que es viudo es pintor y vive... bueno, pintor es artista y vive con su hijo Arturo que es adolescente Tristán está secretamente enamorado de Casandra entonces yo dije bueno, vamos a llevar a Tristán con Casandra de vez en cuando de manera amistosa y sin ninguna mala fe y vamos a ver qué siente Casandra por Tristán yo iba avanzando con todo esto cada uno con su relación paralela por un lado y por otro mientras intentaba consolidar la relación suya de Juan y de Casandra para poder casarlos en algún momento y así fue como lo hice cuando yo ya considere que era el momento los casé a Juan le salió bastante bien la jugada porque por supuesto lo mudé a la Mansión Lápida y su patrimonio pues creció abundantemente pero él, mientras tanto por supuesto seguía engañando a Casandra con Nina Caliente Nina Caliente cada vez más reventada primero porque Juan la había dejado por su hermana y segundo porque Homero no le daba bola entonces Nina iba como creciendo una furia en su interior que empezó a no soportar ni siquiera a su hermana y así la cosa tiraba para adelante ¿qué ocurre un día? que me encuentro que Casandra empieza a tener encaprichamiento por su amigo Tristán y digo, este es el momento si Juan está engañando a Casandra vamos a hacer aquí el plot twist definitivo y Casandra secretamente como está sospechando de Juan y de lo que puede hacer a sus espaldas va a empezar a verse con su amigo Tristán que a lo mejor puede surgir el amor así que así fue como lo hice Juan como estaba diciendo antes que adelantado y he cortado era médico entonces en los horarios en los que Juan se iba a trabajar pues yo cogía a Casandra y llamaba a Tristán y lo invitaba a la mansión Tristán se llevaba mucho mejor con la familia de Casandra que Juan también os lo digo porque Juan porque Homero no tragaba a Juan no lo tragaba no sé exactamente por qué si es que en algún momento lo vio con alguna o qué pero es que no lo podía soportar incluso llegó a ver pelea física me parto de verdad bueno el caso es que como os comento yo dije no Juan se la está pegando a Casandra fuera de mi control porque eso ya venía dado con la partida es verdad que yo contribuía a que ocurriera y seguí con la historia pero él ya lo había decidido él era un infiel por naturaleza entonces yo dije sí te vamos a pagar con la misma moneda entonces ya llegó un punto en el que Casandra estaba ya completamente enamorada de Tristán Tristán completamente enamorado de Casandra mientras tanto Juan por ahí pegándosela con Nina y la cosa era pues eso todo el mundo al revés ¿qué ocurrió un día? que Juan en una de sus escapadas con Nina decidió bueno lo decidí yo por supuesto llevarlos de vacaciones a la montaña los llevé a la montaña les puse allí en una cabaña en un bungalow de estos y dije pues sí mientras Casandra cree que está en un viaje de trabajo o lo que buenamente pueda creer ella Juan en realidad está en un viaje romántico escapado con Nina Caliente ¿y qué pasó en aquel viaje? que Nina Caliente se quedó embarazada ¡ay! me veo termina el viaje vuelve Nina a casa estoy embarazada oh surprise Nina reventada perdida a nivel exponencial ¿y qué pasó? pues que Nina tan enfadada estaba y tan renegada de su hermana y de Juan y del mundo que empezó a volverse mala y envidiosa ¿y qué hizo? pues para que veáis es que de verdad yo no sé inciso esto es lo que pasa en los Sims 2 que se empieza uno con una idea y acaban pasando acontecimientos tan random en la propia partida que te lleva te lleva te lleva por caminos inescrutables y al final acaba uno que dices ¿cómo he llegado a este punto? no lo sé pero me gusta Nina empezó a trabar amistad con una bruja malvada y yo dije pues sí vamos a seguir para adelante con esto vas a trabar amistad con esa bruja malvada y como estás tan enrabietada con la vida vas a utilizar tus poderes de bruja malvada para castigar a todo aquel que se interponga en tu camino la primera a su hermana y a Juan y así fue como lo hice Mina se volvió de color verde y se convirtió en Mina Caliente la bruja malvada tenemos por lo tanto aquí ahora mismo para hacer una recopilación de los datos a Casandra casada con Juan mientras estaba siendo infiel con su amigo Tristán que ahora era más que su amigo tenemos por otro lado a Nina Caliente liada con Juan Tenorio y esperando un bebé de él y a Mina convertida en una bruja malvada y de color verde entre tanto nuestro querido Alejandro Lápida fue creciendo se convirtió en adolescente se convirtió en joven adulto y lo íbamos a mandar a la universidad pero pensé no antes tiene que darse el gran acontecimiento y él tiene que presenciarlo entonces ¿qué fue lo que hice? dije vamos a hacer que se descubra todo el pastel aquí espere pacientemente a que naciese el bebé de Nina Caliente el bebé de Nina y Juan que resultó ser una niña ¿y qué pasaba? pues que las Calientes estaban súper súper mal de dinero como para poder cuidarse a ellas dos y a la niña entonces Juan que como estaba controlado por mí era un infiel pero no era una mala persona bueno no tanto pensó vale tengo una hija ilegítima no podemos dejar que muera de hambre así que lo que hice fue que Juan robase objetos valiosos de la mansión lápida y se los pasase en secreto a Nina Caliente para que ésta los vendiese y ganase dinero fijaos la trama y de esta manera Nina tuvo un poquito más de dinero para poder mantenerse a ella y el bebé pero claro como yo ya os decía la situación estaba a punto de saltar por los aires por lo tanto yo dejé que en una de estas visitas a escondidas de Nina a la mansión lápida por la noche y en el garaje para hacer esos intercambios de objetos con Juan Tenorio Casandra apareciese y descubriese todo el pastel entonces Casandra dijo ¿ah sí? pues hasta luego Mari Carmen no te quiero seguir viendo Casandra dejó a Juan plantadísimo y y lo echamos de la mansión lápida tal cual sin miramientos ¿qué pasó? pues que también Juan se quedó peladísimo de dinero ya no podía pasarle absolutamente nada a a Nina y aquello estaba pues fatal 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 Casandra no perdió el tiempo y en cuanto que tuvo la ocasión le dijo a Tristán vente para acá que tú y yo nos vamos a casar entonces los llevé al parque coloqué un arquito de bodas llevé a todas las familias bueno a los lápida y a los del soñador y allí que casé de una manera íntima y humilde a Casandra con su verdadero amor Tristán soñador ahora sí que sí después de haber arreglado todo esto pude mandar al buen Alejandro a la universidad a que estudiase que era algo de biología porque era el sueño de su vida así que allí le puse a que estudiase eso mientras tanto no os olvidéis que tenemos a Mina Caliente intentando cumplir sus planes de venganza pero ¿qué pasó? que Mina Caliente vuelta de color verde cuando vio a su hermana con ese bebé y esa imposibilidad para mantenerlo y esa situación tan insostenible pues ablandó su corazón de bruja del oeste y pensó no puede ser tengo que tomar la senda de la luz para poder ayudar a mi hermana y a mi sobrina y así fue como lo hizo se volvió empezó a estudiar magia neutral y magia buena y empezó a aprender hechizos que podían hacer la vida más llevadera a la hermana y a la niña y a su vez los reactivos y pociones que iba preparando pues yo le monté una tiendita para que los pudiera vender y así hacer un poco de dinero para pues eso para mantenerse y tanto éxito tuvimos con esa tienda que conseguí mudar a las tres juntas a una casa bastante más decente que la que tenían para que pudieran hacer allí su buena vida y que esa niña pudiera crecer feliz y jugar en su jardín y todo pues de una manera muchísimo mejor de la que tenían ¿qué pasó con Juan? pues absolutamente nada porque como no se había querido hacer cargo al 100% de la niña en el momento en el que tuvo la ocasión porque él quería seguir chupando del bote de los lápida no merecía no merecía ni con Casandra ni con Nina ni con Claudia ni con Mina ahora te quedas solo nuestro querido Alejandro como os comento estaba en la universidad y mientras estaba estudiando su carrera conoció a un chico llamado Alberto con el que hizo muy buenas migas hizo muy buenas migas y acabaron entablando una relación y por eso cuando terminaron la carrera e hicimos la fiesta de graduación Alejandro y Alberto ya quedaron como pareja consolidada entonces ¿qué fue lo que hice? pues decidí mudar a Alejandro a la ciudad a la Cala Belladona a un piso y lo hice con la verdad es que no sé exactamente como lo hice de aquí también inciso pero conseguí mudarlo y que no perdiera los recuerdos ni o sea las relaciones con la familia el árbol genealógico y todo esto o sea lo pude mudar de barrio sin que me perdiera nada no sabría deciros cómo pero lo conseguí problema que yo quería que viviese como compañero con su novio pero no pude hacerlo entonces mientras tanto el novio le estuvo esperando en vista gentil hasta que hasta que él volviese conseguí que tuviera el empleo que él quería de la profesión de oceanografía y que hiciera bien de dinero entonces cuando ya también era un buen hombre de negocios ya bien bien cotizado volvió de nuevo a vista gentil y allí pudo irse ya a vivir en una casa ya en el mismo barrio con su novio y conseguir pues eso que no perdiera recuerdos ni nada de ningún tipo no sufrais por él que yo mientras tanto aunque él estaba en en el en el piso viviendo con una compañera que le tuve que buscar que no podía ser su novio pude conseguir que él pudiera ir a visitarle no lo pude conseguir ni con su hermana ni con su padre ni con nadie pero con el novio sí así que oye yo feliz volvieron a casa y cuando volvieron a casa yo había hecho que casandra y tristán tuviesen un bebé tuvieron una niña a la que llamé bella o vela o como queráis en honor a bella got que sería el nombre de el vira lápida en versión internacional mientras tanto no nos olvidamos que también tenemos al hijo de tristán arturo que ahora está viviendo en la mansión lápida con su padre con casandra con homero con el perro todos felices y contentos arturo creció pero yo no estaba segura de si quería mandarlo a la universidad porque recordemos que arturo tenía una relación con lily gentil que que es la hija menos favorita de los gentil y que por supuesto yo cuide mucho y procure que tuviera una relación feliz y estuviera genial en su vida junto con arturo puesto que ya ha tenido una mala vida sin haberlo merecido pero cuando todo era perfecto ocurrió un acontecimiento que truncó la situación porque señores y señores homero lápida murió murió alargué mucho su vida porque yo le daba el suero este el verde para que para alargarlo para alargarlo no estaba dispuesta a perderlo pero ya la muerte no perdona vino y se lo llevó entonces como arturo le tenía mucho cariño al señor homero porque jolín queráis que no su vida y de su padre cambió cuando se casó con tristán con casandra porque ellos estaban también muy mal de vinero y tal y él no por dinero sino por amor verdadero pues se casó con ella entonces eso mejoró mucho su situación y homero siempre cuidó mucho de arturo cuando era adolescente entonces arturo dijo yo tengo que devolverle esto a homero voy a entrar en la universidad no sabía ni lo que quería estudiar pero yo lo metía ahí de manera random porque todo mi objetivo era que arturo consiguiese entrar en la sociedad secreta porque dentro de la sociedad secreta en su solar especial guardan un resucitonometrón el resucitonometrón el resucitonometrón es un teléfono que tiene línea directa con la parca y a la que tú puedes llamar para que te traiga a alguien que has perdido y que el sim tenía relación con él y todavía recuerda por lo tanto yo llevé decisión firme a arturo a la universidad con todo mi objetivo de conseguir entrar en la sociedad secreta para llevarme ese teléfono porque yo lo quería robar yo no quería llamar a la parca y dejarlo allí no no yo lo quería robar por si acaso entonces dejé por supuesto todo desatendidos los estudios y me centré en hacer buenos contactos para poder conseguir entrar a la sociedad secreta sobre la bocina lo conseguí ya casi al límite se me acababa el tiempo de universidad pero lo conseguí entré me llevé ese teléfono lo llevé para la casa de los lápidas cuando volví llamé a la parca con ese teléfono le ofrecí bien de dinero y allí que volvió Homero ojo cuidado con el tema de ofrecer dinero porque como no le dais suficiente vuelve pero convertido en medio zombie yo como tenía los lápidas pues fui generosa y todo salió como estaba esperado y entonces ya ¿qué pasó? pues que Arturo con su carrera bueno con su carrera no perfecta pero la consiguió se casó con Lili Gentil se mudaron a una casa grande, buena y bien tuvieron un niño la hija de Casandra y Tristán y Tristán creció feliz todo maravilloso Homero aguantó muchísimo tiempo vivo la hija de Nina también creció todo feliz todo maravilloso a Nina como sus aspiraciones eran de amor no quisimos dejarla sola y gracias a la ayuda de la casamentera le encontramos un buen hombre para que compartiera con él sus días Mina Mina no Mina era una bruja pero era feliz era maravillosa ayudaba en todo lo que podía y era también feliz con su vida Alejandro se casó con Alberto y a partir de ahí fui construyendo el resto de mi legacy con los hijos de los hijos de los hijos y de Juan Tenorio nunca volvimos a querer saber nada pobre Juan tuvo un mal final pero a mí me dio horas y horas de diversión bueno y hasta aquí la historia que os quería contar hoy yo no sé si os ha gustado si os ha parecido entretenido si os parece que le puedo quitar el puesto a Spielberg y ponerme yo aquí a grabar películas de los Sims Vista Gentil la película definitiva iríais a verla que os ha parecido algún otro día si queréis os puedo contar también mis movidas en las rarezas y en los Sims 4 en los Sims 3 o lo que queráis contadme si os interesa algo así y veremos si podemos de vez en cuando introducir un capitulillo de estos y ya está yo me voy a despedir hoy no sin antes recordaros como siempre que si os ha gustado el podcast de hoy os agradezco mucho que me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estarlo ya y nada más muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos la semana que viene mua y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video